Y también está más que claro que dentro del convenio solo se plantea salvadoreños y hondureños. Estados Unidos ha platicado sobre la posibilidad de platicar si se puede incluir a personas de nacionalidad mexicana, pero eso ya lo tendrá que discutir el próximo gobierno. Nosotros en la última visita que tuvimos a Casa Blanca con el presidente Trump, fuimos claros de que esa nueva decisión, esa nueva negociación debía hacerse y realizarse con el nuevo gobierno y que también debíamos recordar que ese acuerdo no es un acuerdo único, sino que ese acuerdo viene amarrado y viene completamente negociado con el otro acuerdo que es de las visas temporales para trabajar. Así es que todo ese trabajo lo va a tener que hacer el próximo gobierno, pero es totalmente falso que nosotros hayamos negociado que venga a mexicanos. Presidente. Eso es simple, lo que les he dicho que la gente debe llegar porque son rumores y la cancioncita de esos rumores, se la vuelvo a recordar para que no lo utilicemos como que fuese información verida. Presidente, en cuanto a los anexos que tenía este acuerdo, ¿los va a dejar publicados o no? ¿Qué es lo que va a hacer usted con esos anexos? Eso todavía lo estamos discutiendo en Cancillería cuando es el momento de publicación y de acuerdo a la ley tenemos esa posibilidad de encontrar el momento propicio que sea político para poderlo hacer. En cuanto al compromiso que le deja el próximo gobierno, presidente, de seguir esas negociaciones con Estados Unidos, ¿qué nos puede decir? El próximo gobierno, al igual que mi gobierno, tendrá las posibilidades de tomar sus decisiones. A partir del 14 de enero, él es presidente y podrá tomar las decisiones de proseguir, de cancelar, de no aceptar, de presidir. O sea, eso es precisamente la función del presidente. Presidente, pero no se deja comprometido al próximo gobierno con esta decisión. Para nada. Presidente, pero Estados Unidos no va a anunciar algo que todavía no esté seguro. Entonces, ¿qué nos puede decir sobre esto? ¿En qué momento lo anunciaron? El Departamento de Seguridad Interna ya lo confirmó que se iban a enviar a mexicanos a Guatemala. Bueno, pues entonces que muestren en dónde está el documento. Presidente, pero es que el tema se ha manejado con mucho identismo. Que ellos presenten el documento. Y si lo tienen, entonces usted podrá decir que yo acepté. Pero ¿por qué no lo hace el gobierno de Guatemala? Todos son rumores, son rumores, son rumores. Presidente, pero eso se decía, usted decía también había rumores cuando nosotros conocíamos que se había firmado el acuerdo en Estados Unidos. Usted también decía que eran rumores. Entonces, ese preciso día que se estaba firmando, usted afirmó que no estaban firmando. Y de seguro, sí se firmó. Sí, pues, si nosotros publicamos la fotografía, ¿en qué momento le estoy diciendo que yo dije que no se firmó? Momentos antes. Momentos antes había usted declarado que no. No se había firmado. Presidente, es sencillo. Son momentos antes. Presidente, nos puede hablar de su fila por Isabal. ¿Y qué temas va a ir a tratar a Isabal? A Isabal vamos a ir mañana precisamente a entregar la barda industrial. Si recuerdan ustedes del invento guatemalteco que ha servido a todo el mundo, que se llama la Tío Barba. Bueno, también se recuerdan ustedes que publicamos un acuerdo en donde se estaba hablando sobre que ya no se quiere tener plásticos de un solo uso y que todos brincaron que tenía que haber políticas en las cuales debía implementarse buen tratamiento sobre los desechos sólidos. Bueno, pues como las cosas no son varitas de mágica, como decir, aquí está. No, se trabajó fuertemente y ahora ya tenemos la primera biobarda industrial, que es todo un complejo. En donde en el río Motagua tenemos colocada una, y están cualquiera invitados a irla a conocer. Esto es de lo más novedoso en el mundo. Y no solamente se tiene esa biobarda industrial, sino que se tiene el complejo todavía de las bodegas y toda la planta de reciclaje. Se empezó con cinco voluntarios, hoy tenemos cerca de 40 familias, trabajando y ganando de una forma decorosa la vida. Y lo más importante, nuestras playas del Caribe están limpias. Cuando nosotros entramos al gobierno, eran 8 kilómetros en dirección a Honduras y 8 kilómetros en dirección a Puerto Barrios, un 100 metros, playa tierra adentro, un metro, un metro de basura. ¿Se imaginan ustedes cuántas toneladas de basura? Todo eso lo removimos, le dimos un tratamiento y ahora los invito a que vayan a ver esas playas. Es más, Honduras nos estaba a punto de imponernos una demanda internacional. Hoy eso es historia. ¿Por qué? Porque se han implementado todos esos procesos. Así es que cordialmente invitados para poder ir al Quetzalito, a 5 kilómetros de la Boca Barra, del Motagua, hacia el Caribe. Y ahí vamos a estar entregando en toda la planificación que hicimos de los 100 días. O sea, hasta el 13, nosotros vamos a tener todavía nuestro último gabinete de gobierno, gabinete de ministros, para poder evaluar todo lo que se realizó. Sí, presidente. ¿Qué es el sobreponimiento en el Parlamento Centroamericano de Usted? ¿Es cierto eso? ¿Es importante de este compartimento? Mire, lo que yo tengo es cumplimiento de la ley. La ley me da oportunidad de poder seguir trabajando en temas de integración. Díganme usted, ¿qué otro presidente tiene los logros de integración que tengo yo? Unión Aduanera con Honduras. Y ya firmándose próximamente el protocolo con El Salvador. Unión Aduanera. Es más, México quiere entrar a ese mismo protocolo y ese proceso. ¿Por qué? Porque es exitoso. La FIDUCA. Ministro de Finanzas, ¿dónde está? La FIDUCA. Pues no fue. La FIDUCA, que es la factura y documento único, lo produjimos nosotros acá en SAT y Finanzas. Adicionalmente a eso, el DUCA también es producto nuestro que unifica todos los procesos. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es seguir trabajando. ¿O es un delito trabajar? ¿Verdad que no? Entonces, eso es lo que estamos buscando. No hay, no se gusta, pero ¿por qué? ¿Por qué? Yo deseo seguir trabajando. Presidente, presidente. El diputado de Buenos Aires, como consejero en la OEA, la señora Castilla decía que esa fue decisión de usted. ¿Qué nos puede decirle a usted que usted? Que me parece una persona suficientemente capaz para poder hacer negociaciones que le convengan a Guatemala. Y eso es precisamente la labor diplomática. Ustedes saben que hay nombramientos de carrera y hay nombramientos políticos aquí en Estados Unidos y en todas partes del mundo. Entonces, nosotros creemos, por ejemplo, el embajador Espina hizo una excelente labor de acercamiento hacia todo el Senado y todo el gobierno americano. Y fue un nombramiento político. Así es que no hay ningún problema en eso. Hemos visto las capacidades y las calidades en él para poder alcanzar los objetivos que nosotros pretendemos. Presidente, buenos días. Ayer el ministro de Gobernación le preguntábamos que por qué ha recaído sobre organizaciones sociales la atención a los migrantes salvadoreños y hondureños. Y él decía que el gobierno no puede ejecutar presupuesto, no puede gastar en la atención a los migrantes. Entonces, digamos, ahora también se tienen conversaciones. Porque eso dijo él sobre el tema con la posible llegada de mexicanos al país. Y que se tomó en cuenta porque se podrían ejemplificar o se podrían reproducir resultados igual de que las personas deciden regresar a sus países. Mire, pues, vuelve usted a hablar de mexicanos y está claro. Si Estados Unidos presenta un documento que alguno de mis funcionarios o yo haya firmado que vamos a aceptar mexicanos, entonces yo le acepto. De lo contrario, son rumores. Ahora, con lo de las organizaciones sociales, efectivamente, Estados Unidos se comprometió a dar el financiamiento para que OIE y ACNUD sean los que le den la protección y todo el tema de atención a esas personas. Dentro del convenio está, nuestra responsabilidad está librada y efectivamente usted ha escuchado la queta de alguna de las personas que han venido. Pero quienes están llegando están yendo a casa de inmigrantes, a refugio de la niñez y nunca a migración como se supone deben ser ustedes los responsables. No, 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 no. Entonces vaya con la cruz. Pero aparte que las están mintiendo. Vaya con la cruz y vaya con OIE y M, que son los que se responsabilizaron en el convenio para dar esa atención. ¿Sí? No, no, no me venga a hacer a mí, sino vaya con Estados Unidos. Póngase ahí, machito, pues. El que firmó con usted, presidente. O será a Estados Unidos que le financia la hora desde el tiempo. ¿A usted le obligaron? Usted ya leó una hora que se llama Tiempo Recios. Ajá. Sí, ya la leí. No, no he tenido la oportunidad de leer. Le recomiendo que la lea. Dice que desde ese momento, estamos hablando de 1946, 1954, ahí Vargas Llosa plantea que la hora se vendió a los intereses de la United Fruit Company para poder generar todo un ingreso y todo un movimiento. ¿Será que la hora sigue recibiendo algún tipo de financiamiento así? Y consta que no le estoy acusando porque le estoy haciendo tipo pregunta, ¿verdad? ¿Será que Vargas Llosa tiene razón? ¿Será que la hora se sigue prestando a esos intereses? ¿O será que la hora no es grupo de periodistas, sino que es grupo de políticos? Presidente, disculpe, pero no responde lo que le preguntó el compañero, presidente. Quería ser candidato vicepresidencial. Presidente, pero eso son acciones. Pero resulta que lo batearon. Bueno, pero también quería ser candidato presidencial cuando vos ibas a ser candidato presidencial. O sea que políticos disfrazados de periodistas andan haciendo todo tipo de argumentaciones. Y la pregunta es, ¿por qué no va con ACNUD? ¿Lo obligaron usted entonces a firmar ese acuerdo migratorio, presidente? Porque lo que usted está afirmando es esa presión que hubo en Estados Unidos sobre usted. Mire, pues, todo lo que se ha hecho con Estados Unidos nos ha posicionado en una posición envidiable. Nosotros hemos trabajado de la mano con Estados Unidos. Somos su principal aliado en la lucha contra el narcotráfico. Somos su principal aliado en todo lo que es la lucha contra la migración irregular. Hemos bajado un 89% ese tipo de cosas. Así es que yo creo que con todo eso hemos logrado hacer grandes cosas. Y con eso les digo, señores, hoy es el día del ciclo escolar. Y les dejo a mi querido ministro para que les pueda seguir respondiendo a sus preguntas. Una última pregunta, presidente. ¿Su postura ante los ataques de Irán? Gracias.